Muy bien, continuamos aquí en Hora y Treinta y nos acompaña ahora la congresista de Fuerza Popular, vos era también Patricia Juárez. ¿Cómo está? ¿Cómo está Mario? Buenas noches. Buenas noches. Bien, en algún momento se la voció a usted también como la posible integrante de la mesa, de la fórmula para la mesa directiva de lo que ahora se llama el Bloque País. ¿Usted tenía esa aspiración? Bueno, se vociaron a muchos, ¿no? Ya, ok, eso es lo que se voció, pero yo ya estaba preguntando lo que usted... Sí, sí, no, digamos entre muchas personas, muchos congresistas que se consideraron, bueno, sí me consideraron a mí como cualquiera de la lista. ¿Y usted estaba ayudada? Nosotros, al menos por lo menos, yo tengo una formación de partido, ¿no? Nosotros siempre, digamos, tenemos la decisión de acatar cualquier disposición que venga del partido. Pero, digamos, estas cosas no son un dictado, que le dicen tú eres candidato y corren a ser candidatos. También interviene el ánimo que cada político tiene de ser o no, o de aspirar o no a esa postulación. Le pregunto entonces, ¿está usted en ese talante? No, bueno, yo creo que siempre es un honor estar en una mesa, ¿no? Siempre constituye realmente un privilegio. Más que eso, creo yo que es más que un privilegio, es un honor servir desde ese alto cargo, ¿no? Pero, la verdad es que creo que, de lugar donde uno esté, cuando quiera hacer bien un trabajo, lo hace. Yo he tenido dos años intensos. El primer año, presidiendo la Comisión de Constitución, y el segundo año como vocera del grupo parlamentario, que la verdad es que muchos de pronto creerán que es un trabajo sencillo, pero no lo es. Entonces, han sido dos años muy intensos. ¿Y este tercer año, qué lo va a evitar? Bueno, yo, en realidad, todavía estamos, digamos, a la espera de lo que ocurra con las comisiones que vayamos a integrar. Pero también, yo tengo proyectos interesantes que quiero trabajar desde mi despacho. Como, por ejemplo, ahora, hace poco, lanzamos el proyecto de ley este que penaliza estos préstamos gota a gota. También hemos tenido una reunión muy interesante con la Policía Nacional, con las principales cabezas que tienen que ver con los temas de secuestro. Trata de personas. Tenemos realmente una... Pero todo eso forma parte de su labor habitual como congresista. Yo le pregunto si, aparte de eso, así como en un caso presidió la Constitución, en el otro caso fue vocera de la bancada, tiene otro rol adicional a este importantísimo... Bueno, todavía no hemos llegado a esa etapa, Mario. Todavía estamos viendo, digamos, qué va a pasar con las comisiones y qué va a pasar con los otros cargos. ¿Y cómo se determinó que el señor congresista Guerra García fuese finalmente el candidato a la Fuerza Popular? Bueno... ¿Una votación interna en la bancada? Nosotros sí, hemos tenido una reunión de bancada. ¿Y en esa reunión se votó? El día sábado. Sí. Y en esa reunión votamos. ¿Hubo varios candidatos? No, fue el único candidato. Entonces se decidió antes, pues. Bueno, la verdad es que hubo la presentación de Nano Guerra García y consideramos que era la persona que, dada la trayectoria y, digamos, la experiencia política que ha tenido, era quien realmente... ¿Quién decidió que fuese el candidato? No, fue una propuesta, o sea, fue una propuesta porque se pidió que los congresistas propongan quienes podían, digamos, ser los posibles candidatos. ¿Alguien dijo que sea el señor Guerra García y todos dijeron que hubo un candidato? No, uno de los congresistas propuso que sea el señor Guerra García, se sometió a votación y fue, digamos, la... ¿Por aclamación? Casi por aclamación, porque hubo un voto en abstención, pero en general, digamos, todos estuvimos de acuerdo en que sea... ¿Podemos saber de quién era el voto en abstención? No, no puedo decirlo. ¿El voto es secreto? El voto es secreto, sí. Me ves curioso, ¿no? Que piden representar a la ciudadanía, pero las cosas que hacen a veces son secretas. No, 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 pero es que es un tema interno, ¿no? Es de la bancada, ¿no? Así que... No, tiene que ver con quién va... Ah, pero por cierto, claro que sí, además no, tampoco no es que sea un secreto, pues, este... Importante, ¿no? En realidad, ¿quién votó en abstención, claro? Es un tema absolutamente trivial, ¿no? Muy bien. La nueva mesa directiva, ¿obtuvieron más votos de los que pensaron o ya antes de la votación habían hecho aritmética y...? No, la verdad es que sí, claro, se ha hecho un trabajo durante todo ese tiempo. Recordemos que cuando todo esto empezó, nosotros, los que integramos el bloque democrático, teníamos votaciones que no llegábamos a 48, a 50 votos. Las últimas sesiones de pleno... Bueno, pero en esta sesión ha habido 128, 129 congresistas, cosa que es completamente insólita. Claro, porque, claro, se trata de una votación importante que es la conformación de la mesa. Más congresistas, más votos. Exacto, pero lo que ocurría en los últimos plenos es que el bloque democrático estaba con esa votación. Durante todo este tiempo en donde se ha trabajado, se ha trabajado el constituir esta conformación de estos grupos, realmente se ha logrado remontar y el día de hoy, por ejemplo, hemos tenido 77 votos, cosa que es realmente importante y gratificante, porque por lo menos el trabajo político que se ha hecho para aglutinar a estos grupos que se han cohesionado el día de hoy para obtener este resultado ha sido óptimo, ha sido muy grato. Ha sido un gesto el incorporar a Perú Libre y al señor Cerrón en particular de RealPolitik. Sin él no alcanzaban los votos requeridos y es por eso porque, digamos, es notorio el contraste entre lo que han hecho los dos primeros años y lo que están dispuestos a hacer este tercer año. Por más que digan, sí, el señor es una persona que se conduce muy bien. Bueno, ese es un criterio importante, es necesario pero no suficiente. Hay criterios políticos de por medio también. Sí, claro. Creo que no podemos tampoco dejar de reconocer que durante todo este tiempo ha habido un manejo de lo que es la correlación de fuerzas que realmente nos ha llevado, como lo vuelvo a señalar, a que no pasábamos o no llegábamos a los 50 votos. Entonces, obviamente, había que, y lo dijimos en un momento, tenemos que incorporar a otro grupo político que necesariamente tiene que ser un grupo político que representa a la izquierda en sus diversas formas. Entonces, en algún momento se pensó en el bloque magisterial, se pensó en, digamos, inclusive el propio Acción Popular en su momento y luego, digamos... ¿Qué fue lo que nos llevó a decidirse por Perú Libre? Porque en el caso de Perú Libre, ellos aseguraban un número de votos, que eran 12 votos, 12. Pero si le han volado votos en el camino solamente por... Porque ellos son... Tres renuncias, cuatro con la... Sí, pero ellos eran 16 y aseguraron 12 votos. O sea, que tenían la... Y eso es lo que se ha cumplido. Claro, eso es lo que se ha cumplido. Me parece que por ahí ha habido un voto menos del que se pensó, pero, digamos, finalmente se determinó que pudían por lo menos ellos asegurar ese número. No se quiso ir por el lado de Acción Popular por las investigaciones a las que están sometidos los señores de Acción Popular. Pero el señor Serrón también está sometido a una investigación que tiene que ver con los dinámicos del centro. Pero el señor Serrón no es candidato ni es congresista. O sea... No, no, no. Me refiero a Valdemar. Ah, bueno. No lo sé. En el caso de Valdemar Serrón seguramente debe estar sometido a alguna investigación. Digamos, si es un criterio importante que estén o no sometidos a investigaciones, pues entonces... Bueno, pero el... No parece ser un criterio... Pero el caso de... Por lo menos, ¿no? El caso de Acción Popular hay una investigación y hay un grupo... Un grupo de congresistas que han estado, inclusive, sometidos no solamente a la Comisión de Ética, sino a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y es un tema notorio que en el ejercicio del cargo de congresista, digamos, hayan tenido... Por supuesto, esta investigación yo no puedo aseverar nada, pero que hayan tenido este tipo de imputaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido, sí. Ahora, la real pregunta es si esta lista reunía candidatos o integraba candidatos, que son cosas distintas. Sí, bueno. Reunir es sencillamente coger un grupo de personas o varias personas, hacer un atado y presentarlos. Integrarlos es ensamblarlos. Sí, bueno. En realidad, lo que se quiere y tal como se presenta en muchos de los casos o, digamos, como lo quieren ver muchas personas, es que existiría algún tipo de matrimonio, de alianza, de integración, como tú lo mencionas, pero la verdad es que no es así. Integración en la mesa directiva. Sí, claro. Mesa directiva, la idea de dirigir... El nuevo presidente del Congreso, el señor Soto, ha dicho que la mesa directiva debe liderar el trabajo. Para liderar es, lit, es conducir en una dirección algo. Claro. Para eso tiene que haber, digamos, unidad de criterios, porque no puede haber una dirección que apunta a diversos nortes, si existieran nortes diversos. Sí. Bueno, norte y el otro al este. Porque hoy día que juraron por los cargos que han asumido, el señor Guerra García juró por la constitución vigente, que está relacionada con la historia del fujimorismo, y ese señor Serrón juró por una nueva constitución. Entonces, en la misma mesa, juran por cosas distintas, aspiran a cosas distintas. ¿Cómo se puede dirigir con esta diversidad, no diversidad, estos criterios encontrados? Lo que ocurre es que la mesa directiva del Congreso realmente lo que tiene son, digamos, más tareas de carácter administrativo. O sea, el Congreso también es una institución que hay que gerenciarla, que hay que administrarla. Y eso le corresponde hacer a la mesa directiva del Congreso. Quien, digamos, conoce, decide, en muchos de los casos, dispone, qué temas, por ejemplo, se ven, es el presidente del Congreso. ¿Por sí y antes sí? Casi siempre es así. O sea, lo somete a junta de portavoces, la junta de portavoces es quien determina. De acuerdo, la junta de portavoces. Pero una vez que en junta de portavoces, por ejemplo, se determina qué temas son los que se van a priorizar en la agenda, está en el manejo del presidente del Congreso que determine qué temas son los que se ven ese día en esa agenda priorizada. Cuando no esté el presidente... Bueno, el vicepresidente, ¿no?, del Congreso, o el segundo, el tercero, bueno. Yo, la verdad es que creo que se está sobredimensionando la presencia de Perú Libre en la mesa. ¿Usted cree que no es un problema? Yo creo que no es un problema ni es un peligro. ¿Por qué no llevaron antes entonces a gente de Perú Libre en la lista si no es un problema? Porque no se requería. En este momento sí se requiere... Ah, entonces, preferible le habría parecido no llevarlo, sino que la necesidad les ha dictado llevarlo. Y dado que las cosas son así, le parece que el problema existe, pero no es tan grande. Yo preferiría... Yo más bien pensaría, digamos, que qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos tomado una decisión como la que se ha tomado de integrar a Perú Libre a esta bancada o a cualquier grupo de izquierda. definitivamente en ese momento estaríamos con otros resultados. O sea, si nosotros hubiéramos tenido ese criterio de decir, no queremos nada con la izquierda, no queremos absolutamente que ver nada con personas que piensan diferente a nosotros, en principio no estaríamos viviendo en una democracia, porque finalmente tenemos que tener la capacidad de poder conversar con personas que no piensan igual que uno. Yo estoy de acuerdo, pero hace dos años también se vivía en una democracia. Bueno, pero eran dos años... Y esta actitud que usted acaba de describir de la antidemocrática es la que se llevaba adelante. Pero hace dos años, digamos, Perú Libre era el partido oficialista, el partido de Castillo, era el partido de gobierno. Bueno, entiendo yo que luego cuando ingresó Dina Boluarte ellos han marcado distancia del Ejecutivo y bueno, creemos que los resultados finalmente son los que el Perú, el país en general, esperaba, porque finalmente esto lo que nos está dando es la tranquilidad que todos necesitamos para saber que la mesa no está en manos de la izquierda, ni está en manos de los niños, ni está en manos de la izquierda progresista, que es la izquierda caviarra. ¿No creen que ellos han obtenido los votos porque 77 menos 12 da 65? No, no. O sea, quienes hacen realmente sus operaciones aritméticas y piensan que simplemente invocando a las personas o exigiéndoles a los congresistas o ordenando a algunos de ellos de que voten en un determinado sentido basta, están equivocados. No es así. En el comunicado que publicó Perú Libre antes, en el momento en el que ya se conoció esta lista, ellos decían que esta era una manera de acabar con una hegemonía de la derecha en la mesa directiva, etc. y hablaban del golpe que, si esto hubiese sucedido antes, se habría podido evitar el golpe parlamentario a Pedro Castillo. ¿Ustedes consideran que el Parlamento le dio un golpe a Pedro Castillo? No, por supuesto que no. Bueno, entonces hay un problema político. Bueno, pero Mario, así como el señor Cerrón jura por la nueva Constitución, yo creo que también existe plena libertad para que la gente pueda expresarse como quiera y no por eso los vamos a limitar, excluir, segregar. O sea, tienen plena libertad realmente para manifestarse como ellos crean y la verdad es que no... No, la capacidad de manifestarse o el derecho a manifestarse no está en cuestión. No está en discusión, en absoluto. Sino, digamos, el proyecto político común cuando se encarna... Es que no existe un proyecto político común. Si hay dos listas por las que se vota, cada una de ellas está expresando un proyecto político dentro del ámbito del Congreso. Pero no necesariamente común. O sea, simplemente es la presencia de un grupo político dentro de la mesa para ejecutar tareas de carácter administrativo. Que el señor jure por la... Una no tiene nada que ver con la otra. No, porque las agendas de Congreso, las agendas que nos motivan a cada uno de los grupos políticos son diferentes de lo que se plantea en el manejo de la mesa. Las agendas se plantean en junta de portavoces, se votan y luego se llevan al pleno dependiendo, digamos, de lo que voten los portavoces. Cuando se negoció la lista que finalmente ha resultado ganadora, ¿solamente se habló de las posiciones dentro de la mesa o también, bueno, hacemos esto, pero yo voy a recibir tal la presidencia de tal comisión o la de tal otra? Bueno, los temas de comisiones todavía no se han visto. Los temas de comisiones seguramente... ¿No se han visto en la negociación? A ver, yo de manera directa no he estado, digamos, en la... Yo creo que van a seguir siempre por lo menos preservadas para el bloque democrático para seguir manejándolo de la misma manera. ¿Existe todavía el bloque democrático? Bueno, en realidad yo creo que podemos tener desacuerdos, sí, hay desacuerdos. Podemos tener seguramente algunas inconsistencias en la forma como nos podemos... Pero se siguen entendiendo como un bloque, es la pregunta. Bueno, nos hemos reunido hasta la semana pasada, ¿no? Bueno, sí, ¿qué quiere decir que después de la semana pasada persiste la vocación de... Claro que sí, claro, claro que sí, o sea, yo creo que hay algunas cosas que no se entienden de hacer política. Algunas personas, digamos, piensan que por el solo hecho de disponer las cosas se tienen que hacer y no es así. O sea, en los temas políticos tenemos que tener la capacidad de deponer muchas actitudes, como ha ocurrido este año también en el caso de Fuerza Popular, que no ha aspirado a la presidencia. Nosotros hemos querido quedarnos en la primera vicepresidencia. En algún momento seguramente aspiraremos a la presidencia, pero también hemos depuesto, por ejemplo, esa posición, ¿no? Como también, digamos, hemos cumplido en señalar que de ninguna manera Perú Libre iba a ir a la primera vicepresidencia o a la presidencia. Entonces yo la verdad es que creo que sí es satisfactorio... En el costo de beneficio cree que ha sido... Es satisfactorio para el país en general que se dé esta tranquilidad, digamos, que la mesa se preserve de esa manera, ¿no? Bien. Mesa directiva, van a recibir con la nueva mesa directiva el nuevo presidente del Congreso a la señora Boluarte... El 28 de julio. ¿Qué espera usted, grosso modo, de 28 de julio? Bueno, definitivamente esperamos cambios en el gobierno, ¿no? En el gabinete. En el gabinete. En el gabinete, bueno, ya dijo la señora Fujimori que había que cambiar varios ministros, el ministro de Justicia... Sí, la verdad es que... El ministro de Salud ya cambió. Digamos, más que nosotros disponer o señalar o mencionar, yo creo que es el gobierno el que tiene que hacer realmente una autoevaluación y determinar realmente cuáles son los aspectos del gobierno, de los ministros que se encuentran realmente en una situación... Pero ustedes son los que contrapesan el programa de ejecutivo, o sea, que sí es importante el... Claro que sí, claro que sí, por eso es que nos hemos pronunciado en algunos momentos, pero yo creo que se tiene que reevaluar, pero también tienen que lanzar políticas públicas importantes en materia de educación. Por ejemplo, hemos pasado ya dos años en materia de educación y no hemos visto, por ejemplo, que por lo menos desde el Congreso, el grupo del bloque magisterial, esté preocupado de dar una mejor calidad de educación a los alumnos. Entonces, siempre es el reclamo por los derechos que le pudieran corresponder seguramente a los maestros, pero que finalmente es lo importante de todo esto, la calidad de educación que se le da a los alumnos. Entonces, esperamos, yo creo que la ministra está haciendo un muy buen trabajo, pero necesitamos que el gobierno establezca cuáles son las líneas que finalmente se van a llevar a cabo para mejorar en materia de educación, en materia de salud, en materia de agricultura. Son temas fundamentales en el país, estamos teniendo, realmente estamos pasando por una situación crítica, hay poco empleo, tenemos precios altos y necesitamos definitivamente que haya un reencauzamiento de parte del gobierno. ¿Van a hacer algo ustedes a propósito de la presencia del señor Linares en la presidencia ejecutiva de salud? ¿O están conformes y satisfechos? Yo creo que hemos estado en receso parlamentario, vamos a retomar, ya estamos retomando inclusive ya con la juramentación, creo que vamos a evaluar nosotros en la bancada, porque entiendo que el señor Linares ha dado sus descargos y ha dicho que los delitos por los cuales se le acusa son archivados y me parece que ha sido en su condición de médico ginecólogo, que en muchos de los casos también son susceptibles de tener denuncias así que parecieran tan graves como una... Esa es la de lesiones leves, dice usted. No, una denuncia por homicidio que creo que tiene. Ah, por homicidio culposo. Sí, sí, sí. Entonces, hay que escucharlo, hay que evaluar realmente, digamos, qué es lo que él propone para E-Salud, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho a la congresista y vocera de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, que haya concurrido a esta entrevista. Gracias. Vamos a compartir...